Tiempo seco por la tarde con pronóstico de precipitación en 60% y por la noche un descenso importante entre los 19 y hasta los 20 grados. Para próximos días a planar actividades jueves máxima de 27 y valor mínimo entre los 8 y 9 se incrementa la nubosidad para viernes y sábado con valor por la mañana entre los 8 y hasta los 9 grados los valores máximos de 26 a 27 y pronóstico de precipitación incluso en 60%.